Gracias efectivamente para el Colegio Médico la remoción del director de la maternidad. No es más que una medida coméstica que no garantiza ni mejores servicios y ni una investigación transparente y sin vicios de las muertes de recién nacidos. La colocación o no de uno u otro incumbente no resuelve absolutamente nada. Eso es darle a un pueblo circo cuando está pidiendo soluciones definitivas. Con esta acción el país y los médicos y las madres de todos los fallecidos ven reducido a cero las esperanzas de que verdaderamente se produzcan cambios reales en esta maternidad. Insistieron que tienen pocas esperanzas de que la nueva administración pueda producir un verdadero cambio y mejoría en esta maternidad ya que el nuevo incumbente está ligado al equipo anterior. Estamos haciendo un levantamiento para mejorar lo que son las fortalezas del centro y eliminar las debilidades. Porque son investigaciones, cultivos, todo se hace. Es decir que nosotros inmediatamente a lo que no podemos decir todavía los resultados. Pero ya también los cambios que se han hecho, el Servicio Nacional de Salud y el doctor Mario Lama han tomado ya todas las medidas. Los dirigentes gremiales también criticaron al Servicio Nacional de Salud ya que consideran que trató de justificar las muertes al compararlas con años anteriores. Ya que lo que se observa es que no habrá régimen de consecuencia y los paños sucios se lavarán entre amigos. En momentos en que el hospital ha reportado 72 muertos en el primer trimestre del año, persisten las quejas de algunas pacientes como María Pierre, quien llegó a las 8 de la mañana con contracciones luego de romper fuente. Porque estos médicos no tienen abstención para los niños. El Colegio Médico Dominicano indicó que dio un plazo de 15 días para que sea reemplazada la nueva encargada de neonatología. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.